Música Amigos, el tema de esta conferencia es Camino a Maestro en Autoventas Cuando ustedes se conviertan en maestro en autoventas Serán realmente grandes y exitosos en esta compañía Completamente exitosos Este debe ser el objetivo final Pues son ustedes mismos quienes con esto Van a lograr alcanzar la meta más alta La más alta Ahora, el gran objetivo final que ustedes van a lograr Solamente a través de sus propios esfuerzos será Ser máster Maestro en autoventas Una vez que se conviertan en máster Ustedes podrán ganar De 2.000 a 4.000 dólares mensuales de comisión Ustedes dirán Me dijeron que ganaría de 30.000 a 50.000 dólares Ahora dicen que tengo que establecer De 2.000 a 4.000 dólares como objetivo final Cuando les hablo del objetivo final Es que esta es la meta más alta Que ustedes necesitan alcanzar con sus propios méritos El resto ustedes serán capaces de conseguirlo Por ende, automáticamente Así que, si quieren ser un maestro diamante Va a ser mucho más difícil que ustedes solos puedan lograrlo Por su propia cuenta Por lo cual, necesitan capacitarse en maestro en autoventas Entonces, la gente que puede ser maestro en autoventas Inevitablemente empezará a acercarse Para comenzar a trabajar contigo Una vez que una persona se integre por un lado u otro Pasarás automáticamente A convertirte en maestro auto diamante Por lo tanto, lo que en verdad necesitan hacer es Que ustedes mismos, desde un inicio Sin perder el objetivo Establezcan su meta final como maestro en autoventas Entonces, ¿cómo se convierten en maestros en autoventas? Requieren alcanzar 2.5 millones de puntos de valor ¿A su izquierda o a su derecha? Siempre dos veces al mes En otras palabras, cada 15 días Debo decirles que los cortes se hacen los días 15 Y el último día del mes Entonces, cada mes se necesita 5 millones de PBs en cada lado, ¿verdad? Para poder lograr ser maestro en autoventas Es indispensable que ustedes tengan autoconsumidores Debajo de ustedes Autoconsumidor Sin autoconsumidores Va a ser prácticamente imposible Ser maestro en autoventas Entonces, les voy a mostrar Cuáles deben ser las condiciones de los autoconsumidores Primero Deben ser muy educados Para que se registren por sí mismos En vez de hacer todo por ellos Deben mostrarles Cómo registrarse por sí mismos Siempre que las personas sepan manejar una computadora o internet Enseñenles en vez de hacerlo por ellos Si las personas no saben nada acerca de esto Necesitan que les enseñen Ellos mismos deben aprender cómo registrarse por su propia cuenta Segundo Las personas ineludiblemente Deben conocer Nuestros productos En el número 3 Deben tener experiencia y Conocimiento básico del producto Sí Este producto es realmente bueno Quiero usarlo por el resto de Mi vida Cuarto Significa que Deben comprar Los productos ellos mismos Esto no quiere decir que ellos Hagan el pedido Y envíen el producto Puede haber algunas personas que lo necesiten Pero un perfecto autoconsumidor Será Quien compre el producto para él mismo Y que lo use Aparte De si saben o no Deben ser capaces de hacer compras por sí mismos Así que debemos educarlos acerca de nuestros productos ¿Verdad? Tienen que saber lo bueno que son nuestros productos Es fundamental que los consumidores Usen nuestros productos Y a partir de Su propia experiencia Reconocer que Este es el producto que desean de por vida Y entonces puedan comprarlo por su propia cuenta Y así Se conviertan En autoconsumidores El siguiente paso que las personas requieren hacer Es quinto Es que Se conviertan en personas que también Ofrezcan los productos a otros Una vez que entrenes personas que puedan hacerlo Ellos mismos se convierten en autoconsumidores En otras palabras Las personas que compren y prueben los productos Y después promocionen los productos a otros Y finalmente compartan la información ¿Son conocidos como qué? Se les conoce como autoconsumidores Autoconsumidores Debemos tener estos autoconsumidores Tanto en la izquierda Como en la derecha ¿Están de acuerdo conmigo? Pero entonces ¿Cuántos consumidores necesitaríamos encontrar? Generalmente Cuando un consumidor Utiliza nuestros productos Ellos usan 50.000 productos PB en 15 días O 100.000 al mes Ahora Por ejemplo Un kit de cosméticos Puede ser usado en general Por 2 o 3 meses A precio de distribuidor Puede tener un costo De 25.000 PB Y si Ellos consumen Una caja como esta De gemojima al mes Entonces eso sumará Otros 25.000 PB Si añadimos Cepillos de dientes Y pasta dental Eso serían hasta otros 20.000 PB Los consumidores Usarán estos productos Pero ellos tienen otros miembros En la familia ¿Verdad? Y estos miembros De la familia Consumirán Claro Que Hay muchos casos Donde las mujeres Viven solas en su casa Pero algunas tienen hijos Madres o hermanos Que los usan también Esto quiere decir Que en promedio Una familia Podría Perfectamente Utilizar un kit Si son 4 kits Comprados A precio de distribuidor Haciendo 25.000 PB Por gemojima En total son 50.000 PB Si los otros miembros De la familia Los emplean Serían alrededor De 50.000 PB Entonces Por cada familia Una vez que tengan El conocimiento Y la experiencia Es posible Que consuman Alrededor de 100.000 PB En productos Durante un mes Ahora Si tienen 100.000 PB Al mes por familia Si quieres 5 millones de PB Al mes Entonces ¿Cuántas personas necesitas? Necesitarías 50 personas En total ¿Verdad? Estas 50 No quiere decir Que sean miembros Registrados Hablo de los que son Entrenados Y son capaces De hacer compras Por sí mismos ¿De acuerdo? Una vez que tengan A estas personas Podrán ser maestros En autoventas Bien Si tienen 50 consumidores Obtendrán 2.5 Millones PB En 15 días Y ya eres maestro En autoventas Sí Sin embargo Estos consumidores Pueden hacer 6 millones de PB Al mes Pero El siguiente mes Solo pueden hacer 4 millones Por lo tanto Es importante Tener Alguna ventaja Aquí Entonces ¿Qué tal tener 100 personas En lugar de tener 50? ¿Saben? Todos ustedes Serían capaces De ser maestros En autoventas Continuamente Ahora Teniendo 100 autoconsumidores En ambos lados Un total De 200 personas Afiliadas En su línea Esto Hace posible Que se conviertan En un maestro En autoventas Que gana De 2.000 a 4.000 dólares Al mes Si pueden llegar A este nivel Les aseguro Que serán Verdaderamente exitosos En Atomy Si ganan De 2.000 a 4.000 dólares Al mes Incluso Cuando estén Descansando En vacaciones Enfermos U hospitalizados Y esto Por el simple hecho De ser maestro En autoventas ¿Renunciarían? No Lo seguirán Haciendo ¿Verdad? De hecho Disfrutarán El negocio Cuando lleguen A ese punto Si alguien Disfruta algo Seguirá Y seguirá Seguirá Y seguirá Hablando de eso Ahora Mientras estén Ganando De 2.000 a 4.000 dólares Al mes La gente Por debajo Suyo No ganará Nada No Ese no es El caso Algunos De ellos Pueden ganar 200 dólares Mientras que Otros Van a ganar De 400 a 600 dólares Un ingreso Un ingreso familiar Incrementándose En 500 dólares Sería algo grande Es una increíble Hazaña Si se gasta 500 dólares Más En comida Al mes Esa familia Podría disfrutar Un banquete Así que Tu calidad de vida Puede mejorar Mucho amigo Con solo Un aumento De 500 dólares Al mes Tu casa Tu casa Llegaría a ser Más grande ¿Te gustaría? Puedes ampliar Tu casa Entonces amigos Pueden las personas Que están a un lado Al otro O debajo tuyo Que están ganando De 300 a 1000 dólares Ganar Entre 2000 dólares A 4000 dólares Ellos también Lo harán Porque es divertido No siempre es bueno Ganar mucho dinero Al principio No es Como si tuvieran Que llegar Todos los días A la oficina Están usando Su tiempo libremente Y no están Haciendo una inversión Ni tampoco Están Arriesgando su vida O algún bien Por realizar este negocio ¿Quién no se arriesgaría A disfrutar Ganando Cientos y cientos De dólares Una vez Que se conviertan En maestro En autoventas Las cosas Automáticamente Se pondrán En su lugar Ahora Si se deciden A establecer Metas Que sean muy altas Pensarán Dios mío 50 mil 30 mil dólares Parece lejano ¿Qué tal Ganar de 2000 A 4000 Y tener 100 personas En ambos lados Si escuchan Que alguien tiene Cientos de cada lado O incluso Miles y miles En cada lado Dirán ¿Puedo hacerlo? Números así Parecen difíciles Pero sí es posible Encontrar 100 o 200 personas ¿No? Pero al verlos ahora Se ven un poco Incómodos Porque hay tantos Sin embargo Existe un método Para encontrar A 200 personas No es difícil ¿Saben por qué? Porque no están Buscando A esas 100 O 200 personas Por su propia cuenta Sería difícil Encontrar Cada quien A estas personas Y ¿Saben algo? Cuando comencé Esta compañía Fui el primero En reclutar Personas Debí Hacerlo Por mi propia cuenta Sí Les conté Todo acerca De lo que es Este negocio Probaron el producto Y después Les ofrecí Trabajar conmigo ¿Cuántas personas Creen que me siguieron Después de escucharme? 17 ¿17 personas? No Fueron menos Y no recluté A todas las 17 Personas Por mí mismo Por ejemplo Solo le conté A la maestra Jeon So Park Que era La dueña Del restaurante Sopa de Pato El señor Kyu Jun Choi Surtía comida A su restaurante Ahora ¿Quién lo reclutó? ¿Fui yo O la maestra Jeon So Park? Fue la maestra Quien lo hizo ¿Saben? Incluso yo No logré reclutar A las 200 personas Por mi cuenta Hubo Muchas personas Que se negaron A venir Y eso a pesar De hacerles Formalmente La solicitud Sí Convoqué A cientos Y cientos De personas Les dije Estoy empezando Este negocio Por favor Vengan Acérquense Y prueben Nuestros productos Sin embargo Muy pocas Personas vinieron Ahora bien Las personas Que llegaron Fueron las que Encontraron 500 mil personas Cuando Digo que recluten 200 personas No digo que Encuentren A las 200 Por su cuenta Una vez Que hayan empezado A reclutar A parte De las personas Conocidas Y desconocidas Todo el mundo Va a seguir Lo que les dije No lo harán Si una persona Acaba de invertir 200 dólares En un supermercado Creen que va a venir Si la invitan No lo hará Esa persona Nunca vendrá Hasta que tenga El tiempo suficiente Sin embargo Mucha gente Es así Pasan toda La noche Pensando en Invitarlas Y cuando finalmente Deciden hacerlo Se rehúsan Y dicen Sabía que esto Iba a pasar La persona No lo hizo Porque tenía Una razón Para no hacerlo Dicen Este negocio Es difícil Atomino Es algo Que todo el mundo Consigue hacer Piensen en esto ¿Quién liderará El país? Las escuelas? No todo El mundo Puede hacerlo Habrá muchas personas Allá afuera Que necesiten De este negocio Nuestro trabajo Es encontrar A esas personas Aunque Sé que es Muy cansada La labor De persuadir A esas personas Pero ustedes No se preocupen Y simplemente Háganles saber Sobre esto Simplemente Háganles saber ¿Qué pasa? Quienes buscan esto Aparecerán Lo aseguro Ahora Estoy seguro Que la mejor manera De hacérselo saber Es Invitándolos A participar En los seminarios De un día O a la Academia del Éxito Y así se convencerán Invítenlos diciendo Ven y escucha Si ellos preguntan De qué se trata No trates de Explicarles todo Con lujo de detalle Solo díganles Quedé impactado Con las conferencias Díganles Quedé sin palabras Fue realmente increíble ¿Por qué no vas Y te das cuenta? Hazlo Vale la pena hacerlo Después De que vayas Y escuches Y si no Vale la pena Puedes persuadirme A mí de no hacerlo Por eso Si los invitan A que vengan Y lo deciden juntos Habrá gente En medio de ellos Que va a pensar Ah Esto es exactamente Lo que estaba buscando Entonces Mientras Mientras Ustedes solo Pueden estar Poco interesados Habrá gente Completamente interesada En esto Y verán Que entre todas Esas personas Nos encontraremos Algunos Con resultados Inesperados Incluso Ellos mismos Ni siquiera Lo sabrán Serán los que Nunca creyeron Que esto llegara A funcionar bien Significa Que hay Personas con potencial Sin explorar Que ni ellos mismos Son conscientes De tenerlo Y cuando se encontraron Con Atomi Salió a relucir Ahora Yo escuché esta historia Alguien pensó Intentaré ser el primero En llegar a la oficina Así que fue más temprano Y vio que todos Estaban ahí La mañana siguiente Llegó una hora antes Para saber Si había personal Wow El personal llega temprano Al día siguiente Se presentó más temprano Pero ya había gente Él preguntó ¿A qué hora Están llegando ustedes? Ellos respondieron No fuimos a casa anoche Esto quiere decir Que los empleados Se quedaron trabajando Toda la noche Como Estos trabajadores Ustedes Tienen que ser apasionados Algunas veces Para ser exitosos Es necesario Que haya fuego En sus ojos Y una vez que lo hagan El éxito Vendrá mucho más fácil Algunas veces Hay quienes piensen No sé Si puedo hacerlo De todos modos Averigüemos Si alguien lo haría Hablemos con otros también Y miremos Si ellos lo harían Estas personas Pueden actuar Y hablar así Pero Contando con un gran golpe De suerte Se encuentran Con alguien Extraordinario Y saben La gente Piensa Que necesitan Ser los mejores En lo que sea Que ellos hagan Entonces creen No soy bueno en esto No soy bueno en aquello Y lo toman De manera muy personal Pero de hecho En términos de éxito La habilidad propia Es menos del 1% No se convierten En exitosos A través de sus contactos Personales ¿Cuántas personas Creen que conocerán Entre todos los que hay aquí? Hay demasiada gente aquí Pero ¿A cuántos de ustedes Yo conocía Antes de estar aquí? Conocía muy pocos Hay miles de personas Reunidas El día de hoy En este lugar Pero yo conozco Muy pocas Ah Alguien conocía Uno y otro Y otro Y otro Y así hasta que Regresaron a mí Por lo tanto Ustedes no van a llegar A ser exitosos Solo con todas las personas Que actualmente conocen O con su Propia capacidad Entonces Si tienen la habilidad Hagan el negocio No Vendan Su habilidad Recibiendo un pequeño Salario mensual Mejor arriesguense Y hagan el negocio Grande Y para aquellos Que dudan De sí mismos Intenten hacerlo también ¿Por qué? Porque ¿Qué más van a hacer Sin ninguna habilidad En esta vida? No pueden seguir así En la vida Entonces Si piensan Que no poseen Ninguna habilidad Tienen que unirse A Atomi Digamos Que soy medio listo Generalmente Ustedes pueden estar Rodeados de más medios listos Hay un medio listo aquí Y otro aquí Y al lado de ellos Hay más Y esto Continúa hacia abajo Con medios listos Encontrarán a un listo completo Estas personas pueden pensar ¡Ah! ¿Qué negocio tan maravilloso? Los listos Completos No solo tienen habilidades También tienen Una gran red personal Los listos completos Pueden ser jugadores Internacionales Si hacen El negocio Atomi Indudablemente Serán exitosos ¿Qué tienen que hacer? Quedarse en él Hasta que se Crucen Con uno de estos Listos completos ¿Ustedes sabían Que si los indios Hacen la danza De la lluvia Siempre llueve? Porque siguen Haciendo la danza De la lluvia Hasta que llueva Ahora Nosotros No deberíamos Prejuzgar Si la persona Que invitamos Hará o no Este negocio En términos legales Se llama Prejuzgar Por ejemplo Digamos Que alguien Parece un ladrón Y si esta persona Fuera a la corte Para un juicio De seguro Lo acusarían Del delito Un día Se realizó Un estudio Para poder Averiguar Que pasaría Con las mujeres Bonitas Ellas tuvieron Menores penas Que las mujeres Poco atractivas Con la probabilidad De no ser culpables ¿Por qué? Casi todos los jurados Serán hombres Las personas Encargadas Que juzgaron A estas mujeres Bonitas Dijeron Que no podían Delinquir Creyeron Que definitivamente No lo harían Ellos concluyeron Que estas mujeres No eran culpables Por lo tanto Nadie debería Prejuzgar Si alguien Actuaría así O no Eso es algo Que las personas Decidirán Por su propia cuenta Esto se Conoce Como la ley De uno mismo Digámoslo juntos La ley De uno mismo ¿Quién decide Si ingresarán Al negocio? Ellos Ellos mismos Después de sufrir Toda la noche Finalmente se atreven A decirle a alguien Esperando que ellos Lo hagan Lo acepten Pero solo dicen ¿Cómo consiguió Estar ahí? Hay gente así O piensan Esta persona No lo hará Pero creo que No le haría daño Escucharlo y saberlo Y dirían Es lo que siempre Había buscado Es una posibilidad De nuevo ¿Quién decide Hacerlo o no? Ellos ¿Y cuál mente Decide decirles? La suya Una vez Que entiendan La ley De uno mismo Se convierten En un maestro De las ventas Así siempre pasa No van a Tener problemas Ni dificultades Con el trabajo Entonces ¿Por qué La gente Siempre se preocupa? ¿Qué es lo que Se debe de decir? ¿Cómo se van a sentir? ¿O qué pensarán Si hablo sobre eso? Estas son las preguntas Que siempre les quitan El sueño Después despertarán Y pensarán Hacer ventas Es muy difícil Y no han hecho nada Y solo de pensarlo Ya se están preocupando Antes de tiempo Sobre lo que La otra persona Pueda pensar Para ser sinceros Eso no ayuda En ningún negocio No se preocupen Por lo que La otra persona Llegue a pensar Solo Solo relájense Simplemente Hablen con ellos Primero Pues la persona Es quien puede ser La que siente Que está agonizando Y si no les dicen nada Y solo se preocupa Por lo que hará No te sirve de nada Lo que se aconseja hacer Es que hablen Con todo el mundo Cuéntenle a la gente La Biblia dice Aprovechen las oportunidades Simplemente Comuníquense con otros Sin pensar ¿Quién estará en problemas? ¿A quién le estás contando? Así sabrá Si lo hará o no Si no les dice Si solo te preocupas Por ti Entonces Estás perdiendo Tiempo y energía Por lo tanto La mejor manera De ser eficiente Es invitar a la persona Al seminario Y no se preocupen Que van a decidir Solo háganlo Solo díganles Vamos Si la persona Responde no Ya está ¿No serás exitoso Por una persona? ¿Esa es la única Que queda? Pueden hablar Con gente que conocen O con gente Que no conocen Lo que tienen que hacer Es decirles Es por eso Que deben comunicarlo A cada persona Simplemente Díganlo Si alguien muestra interés No lo dudes Cuéntaselo Si no Olvídalo Porque hay mucha gente Cuando hablan Y siguen Y siguen Y siguen Hablando con facilidad Y cuando Por fin le dicen a alguien Vamos a la academia del éxito Así como hay algunos Que francamente No se animan a venir Hay otros que se alegran De recibir esta invitación Estas personas Están ansiosas De hacer algo Cuando las invitan A algún lado Estas personas Simplemente lo siguen Por distracción Y el deseo De querer salir Muchos de ustedes Están aquí Por esa razón Pero estas personas Al estar aquí Se asombran Después de escuchar Han habido algunos casos Donde alguien viene Con otra persona Y después Se convierte En un pez grande Después de llegar A un acuerdo De un lado u otro Se llega Donde se tiene que llegar ¿Qué mente decide Qué hacer? La de la persona ¿De quién es La última decisión? Es suya Tienen que seguir hablando De hecho Esto se ha convertido En un hábito mío Cuando voy a un restaurante Después de comer Simplemente hablo Digo Señora Vendo cosméticos Ella pregunta ¿De qué clase? Vendo cosméticos Atomé Fueron desarrollados Por Harry En las noticias Dijeron que es mucho mejor Y la gente está enloquecida Por eso Es sorprendente el precio Porque es menor Que la mitad del precio De muchos otros productos Que están en el mercado Gente que usaba Cosméticos de lujo Los desecharon Porque prefirieron Usar los nuestros Siempre hablo así ¿Cuánto tiempo me tomó? 17 segundos Alguna gente Le responderá ¿Sí? Ellos Podrían decir Oí eso antes Y se preguntarán ¿Cómo lo compro? Pueden empezar A hablar desde ahí Algunos no tendrán Ninguna información Sobre esto Y se irán Piénsalo Para la próxima vez Había un restaurante Cerca de la oficina En la que estábamos Yo acostumbraba Comer en ese lugar Con frecuencia Le dije a la mesera Que probara Nuestros cosméticos Unas 20 veces Pero se negó No creo De verdad No va a comprar Nuestros cosméticos Tal vez no regrese La próxima vez que venga Lo que haré Es pagarle Con nuestros cosméticos ¿Qué hará Si hago eso? Ella respondió Está bien Los probaré Y así fue Como logré vender uno En todo caso Es necesario Ser repetitivo Tocar el tema Varias veces Solo piénsenlo De verdad Piénsenlo Después que lo mencionen ¿La gente va a querer comprarlo? Difícilmente pasa La mayor parte del tiempo Ellos dicen Que no van a comprarlo Pero ya estará En su cabeza Cuando lo estén olvidando Sean repetitivos Esta vez Puede que lo busquen En internet Digamos que Si escucharon algo Si no conocían La palabra Atomy Incluso si alguien Habló de eso No lo podrán entender Ni lo recordarán Pero si han oído hablar De Atomy Y alguien dice Esos cosméticos Son geniales Pienso Oigan Alguien me comentó Sobre esto En ese punto Ya está clavado En su mente La persona Que no puso atención Cuando les dijo Que era bueno Después de escucharlo De otra persona Podría decir Ah ¿Me puedes mostrar Los cosméticos De los que me habías hablado? Y así te recuerdan Entonces Tienen que tomar Cada oportunidad Arriesguense Simplemente hablen Necesitan ser conversadores Grandes conversadores Hay personas Que tienen palabras Y solo rondan Y rondan Y rondan En sus cabezas Si su personalidad Es así No la traten de cambiar Pues no es nada fácil En cambio De la gente Que debes buscar Especialmente Si se es una persona De pocas palabras Podrán haber algunos Que son muy Conversadores Si piensan Que no pueden Porque se sienten Cansados Viejos Y sin vitalidad Pues entonces Inviten a una persona Que sea joven Y tenga piernas fuertes Pueden enviarlo A correr Por todos lados Si piensan Las cosas No se conectan En mi cabeza O no puedo entender Ni una sola palabra Vayan y encuentren A esa persona Que pueda Y pónganla Debajo de ustedes Ahora Nuestro plan de marketing Está construido De manera Que las comisiones Que reciben Son iguales Si las ventas Son hechas Por la gente Debajo de mí Incluso si son Diez o diez mil Personas abajo Está diseñado Para que alguien Que se dice incapaz Sea exitoso Y si ustedes Son medios listos Pueden ser exitosos ¿Por qué? Los medios listos Están rodeados De medios listos Quienes están rodeados Por otros medios listos Y así continúa En la medida En que un listo Completo aparezca Sin importar Todos estos niveles La comisión Va a llegar A ustedes Sin ninguna limitación Este plan No es aplicado Únicamente Para Corea Sino que también En países Como Estados Unidos A Japón De vuelta a Corea Y de ahí De vuelta a los Estados Unidos Y Canadá Está diseñado Para que tus comisiones De todas las ventas Regresen Finalmente a ti Está diseñado Para permitir eso Si están en Estados Unidos Compran productos de ahí Y si están en Corea Comprarán productos en Corea Si sus socios Compran productos en Corea Japón O Estados Unidos El total de las comisiones Serán añadidas Y esas comisiones Se las darán a ustedes Es un plan fácil De manejar Para ustedes Pero muy complicado Para la compañía Lo que quiero decir Es que si ustedes Realmente Se deciden Y logran ser maestros En autoventas En Atomy Todo lo que ustedes Tienen que hacer Es llegar ahí Para poder convertirse En maestro En autoventas Necesitan como mínimo 100 autoconsumidores A su lado izquierdo Y a su lado derecho Pero no van a encontrar A las 200 personas Por ustedes mismos A medida que encuentren Tres o cuatro personas Esas personas Encontrarán un número Similar de consumidores Hasta que 200 personas Sean encontradas Y si entre estas 100 personas Un autoconsumidor También desea Y quiere llegar A convertirse Al igual que tú En maestro En autoventas Ascenderán Para ser maestro diamante Al convertirse En maestro diamante Ascenderán Al maestro rosa de Sharon Ahora Ganar de 30 mil A 50 mil dólares Al mes Se puede Esto te parecería Un sueño muy lejano De alcanzar Desde ser maestro En autoventas Continuamente Ustedes ascenderán En las maestrías Alcanzando Cada nueva maestría Este sistema Les ayudará A estar más cerca De la vida balanceada Por la que están luchando Y les permitirá Convertirse En alguien realmente exitoso Muchas gracias Muchas gracias por su atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!